¡Hola! Bienvenidos a mi canal Festejando con Ale. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra. Hoy no vamos a cocinar. Hoy les traigo cómo hacer un juego súper divertido en familia. Va a ser una bola que lo vamos a hacer de papel de plástico y le vamos a poner muchas sorpresas. Dinero, dulces, cositas padres. Y está súper padre este juego porque muchos pueden participar, familia y amigos, y así cada quien se lleva un premio. Bueno, está súper divertido este juego. Aquí les enseño cómo hacer esta bola llena de sorpresas. Y aquí está todo lo que compré. Me fui a la tienda del dólar y compré muchos dulces y compré esta cajita porque aquí es, como quien dice, el premio mayor porque vamos a empezar con este. Y aquí le vamos a echar muchas cositas y ya cada quien compra los dulces que les gusten, ¿verdad? Yo compré también estos espejitos y compré aquí un chilito que a todos nos gusta mucho. Y chicles, dulces, cacahuates, hasta un lipstick por si se secan los labios, como ahorita está fresco. Y este es el papel que vamos a necesitar para hacer nuestra bola, que viene siendo el papel transparente, el que se usa para tapar las cosas cuando las metemos al refrigerador. Y vamos a empezar a cortar nuestras bolsas para sacar nuestros dulces porque los vamos a poner así individuales. Entonces aquí vamos a empezar a preparar nuestra cajita principal y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 5 dólares aquí adentro. Y luego le vamos a poner una cosita de, por decir, dulces, así lo que tengamos porque, pues como quien dice, este es el premio mayor. Entonces vamos a empezar poniéndole unos chicles, aquí le acomodamos, le vamos a poner estos dulcitos, ¿verdad? Uno amarillo, le vamos a poner este de aquí, le ponemos un espejito también, le vamos a poner varios dulcitos de estos de fresa, le vamos a poner estos otros, le vamos a poner los tweezers también, aquí, y ¿qué más nos falta? Vamos a ponerle un anillo también de estos. Y entonces este va a ser, como quien dice, el premio mayor porque tiene un poquito de todo, ¿verdad? Y aquí lo cerramos. Entonces ahora nos traemos nuestro papel transparente y aquí vamos a empezar a hacer nuestra bola. Entonces aquí lo cerramos, ¿verdad? Así, y agarramos más papel y lo vamos envolviendo, envolviendo, envolviendo. Y aquí le cortamos. Y entonces así es como vamos a empezar nuestra bola. Y aquí le vamos a empezar a agregar más cosas. Por decir, le voy a agregar estos de aquí. Y entonces agarramos nuestro papel. Y se lo enrollamos junto aquí. Así. Y lo enrollamos. Y lo pueden hacer lo difícil que quieran o no tan difícil, como ustedes gusten. Y aquí le vamos enrollando y enrollando. Y aquí le cortamos. Y aquí le cortamos. Creo que es más fácil sin la cajita. Mejor aquí. Vamos a seguir enrollando nuestra bola. Y aquí le vamos a agregar unos chicles. Uno aquí, otro acá. Y aquí les vamos a agregar unos dulcitos. Y aquí le empezamos otra vez a enredar nuestro plástico para que se queden ahí todos pegaditos, ¿verdad? Y aquí le cortamos. Y aquí le cortamos. y aquí seguimos con nuestra bola le vamos a poner ahora este lipstick para los labios resecos y este fan dip y aquí seguimos haciendo nuestra bola y y aquí le cortamos y aquí le pegamos muy bien y aquí seguimos extendiendo nuestro papel de plástico y aquí ponemos nuestra bola arriba va a estar súper divertido este juego bien aquí seguimos y le vamos a poner estos mini M&M's yo creo que se los ponemos así y aquí le agregamos un chicle y le agregamos unos dulcitos puede ser este así y aquí le seguimos envolviendo a nuestra bola no se caiga no se caiga aquí seguimos y aquí cortamos otra vez lo pegamos muy bien y aquí extendemos nuestro papel otra vez y aquí ponemos nuestra bola ahora vamos a ponerle esta es una mascarilla y aquí se la ponemos y envolvemos nuestra pelota y aquí seguimos con nuestra bola y ahora le voy a poner un espejo aquí y le voy a poner más dulcitos aquí y seguimos envolviendo nuestra bola voy a poner este tejido aquí y lo envolvemos y voy a agarrar un dólar también y se lo voy a poner de este lado y así seguimos envolviendo nuestra bola voy a hacer para acá y ahí ustedes van viendo más o menos cómo se va formando va a estar súper divertido aquí le voy a poner otro dólar por aquí y más dulcitos por aquí y aquí envolvemos nuestro bola un dólar un dólar y ahora le voy a poner estos por aquí y más dulcitos y seguimos haciendo esta bola y ahora le voy a poner esto por aquí y le ponemos otro diola y otros dulcitos por aquí y 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 terminando con nuestra bola y ustedes la pueden hacer tan grande o tan chica como quieran dependiendo lo que le quieran poner siempre traten de que se vea como dinero afuera porque se hace interesante y así verdad y así quedó nuestra bola y ahorita les voy a enseñar cómo se juega entonces aquí tenemos nuestra bola y la manera como se juega este juego es que necesitamos unos dados entonces lo que vamos a hacer es que una persona empieza vamos este juego es de dos personas a más verdad entonces lo que vamos a hacer es que la primera persona supongamos yo empiezo a quitar el papel verdad entonces la persona que está enseguida de mí va a tener estos dados y va a estar tratando de agarrar un par cuando agarre el par entonces él me va a quitar a mí la pelota y él va a empezar a desenvolver la bola la persona que está enseguida de él o yo ya sé que nomás sean dos personas entonces esa persona va a seguir tirando los dados hasta que agarre un par cuando agarre un par se la volvemos a quitar a esa persona entonces por decir supongamos que son dos entonces yo se la vuelvo a quitar porque ya agarre el par yo sigo desenvolviendo desenvolviendo y esta persona está tratando de agarrar el par cuando agarre el par me la vuelve a quitar y él sigue desenvolviendo cuando vayan saliendo las cosas los premios de aquí a la persona que esté desenvolviendo le toca esos premios van a ser para ellos entonces casi por lo regular todas las personas que están jugando van a agarrar un premio porque son bastantes y así se va siguiendo y siguiendo y siguiendo hasta que se acabe toda la bola y adentro está el premio mayor verdad y el que la el que la desenvuelva pues es el que se va quedando con las cosas muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy espero que les haya gustado mi juego y que se diviertan mucho voy a hacer otro vídeo porque vamos a jugar este juego en la casa de mi hermana para navidad y así les enseñamos cómo no la pasamos tan divertido espero que se la pasen muy bonito ustedes en familia para navidad y para año nuevo y aquí nos vemos en un próximo vídeo y recuerden la vida se vive feliz festejando con ale hasta la próxima muchas gracias y